Muy buenas a todos, soy Mega, bienvenidos al canal de MegaJ. Ayer fue el sorteo de la Champions League que eran el bombo de la muerte, el bombo 1, ¿vale? Estaban todos los equipos super tops, ahí, el bombo 1, y luego el bombo 2, que también había equipos muy buenos, muy tops, ¿vale? Pero no tan fuerte como el bombo 1, que es el que da miedo. Y en el bombo 2 estaba el Atlético de Madrid, ni Atleti, eso yo ya sabía que iba a estar en ese bombo porque teníamos en el mismo grupo al todopoderoso Bayern de Múnich. Es que yo ya lo dije al principio con mi predicción de los de la fase de grupos, que por cierto, tengo que ver cuánto se ha acertado en los de la fase de grupos. El Bayern de Múnich, primero de grupo, segundo vería el Atlético de Madrid, así que yo al Inter vería como primero de grupo y Real Madrid segundo. El Manchester City primero, luego seguido del Porto, pero yo veo aquí el Liverpool primero, creo que vería más al Atalanta segundo y el Ajax tercero. Yo vería primero al Chelsea, así yo veo al Sevilla segundo de grupo, creo que primero será el Borussia Dortmund, segundo del grupo yo creo que el Aladio. Vería primero a la Juventus y segundo al Barcelona. Yo en teoría vería primero al PSG, primero PSG y yo quiero ver al United pasar de ronda, no quiero verle el Europa League. Tengo que mirarlo, porque lo hice hace tiempo, tengo que mirarlo. Voy a hacer también unas predicciones por el tema de esto de la Champions, ¿vale? Vamos a ir aquí, os voy a poner aquí la imagen de los emparejamientos, yo lo voy a ver ya aquí. A ver, tenemos, vamos por orden. Primer partido, Borussia Mönchengladbach, ¿vale? Contra Manchester City, de aquí el Borussia ha sido como la sorpresa en un nuevo grupo que el Real Madrid, ¿vale? Y por ejemplo el Inter de Milán. El Inter se ha quedado incluso fuera del Europa League, muy fuerte lo del Inter de Milán, la verdad. Que tiene un buen equipo y han quedado fuera, tío. Para mí ha sido la sorpresa de la Champions, para mí ha sido la sorpresa. Fue como el Atalanta el año pasado, pues lo mismo este. Se enfrenta al Manchester City. El City no está tan bien como otros años, pero el Manchester City, es mucho Manchester City y a priori es el favorito en esta eliminatoria. Tiene mucho mejor equipo. Yo creo aquí que va a pasar el Manchester City, ¿vale? De este emparejamiento, yo creo que va a pasar el Manchester City. Luego, siguiente partido. La Lazio-Bayern de Múnich. Yo lo siento por la Lazio, ¿vale? O sea, yo sé que si han llegado a octavos es porque lo han hecho muy bien y demás. Pero en Liga creo recordar que no van tan bien, que van creo que por el puesto número 12 puede ser, más o menos. Y se enfrentan al Bayern de Múnich, hoy en día el mejor equipo del mundo. Yo lo siento los de la Lazio y demás, pero el Bayern de Múnich para mí es el favorito. Siguiente. A ver, mi Atlético de Madrid. Atlético de Madrid contra Chelsea. Creo que este partido, de lo que estoy viendo de todas las eliminatorias, creo que va a ser de los más emocionantes y de lo mejor que se va a ver. Porque ya no es un Atlético de Madrid que se está encerrando tanto atrás. Y el Chelsea este año tiene un equipazo con mucho joven. Obviamente, encima se tienen que adaptar en plan tema de Timo Werner, Kai Havertz, tiene a Hakim Fijek, lo mismo. Y luego, fichas y algún veterano como Thiago Silva, pero también tiene a Ben Chilwell, otro jovencísimo. Con lo cual, en el Chelsea, yo, a ver, yo voy a ir con el Atlético de Madrid, pero hablando objetivamente y por más experiencia de jugadores, yo creo que el Atlético de Madrid va a pasar, pero va a estar ahí, porque el Chelsea tiene un equipazo y le va a plantar mucha cara, le va a dar mucha guerra al Atlético de Madrid. Pero yo de aquí, sinceramente, y sin hablar con los colores, solo objetivamente, viendo que el equipo es más maduro, más experiencia, ¿sabes? y demás, yo creo que el Atlético de Madrid. Aparte, por momento, el Chelsea va a quinto en la Premier League, creo recordar. Esto lo estoy tirando todo de cabeza, ¿eh? O sea, solo estoy viendo la imagen. Ni siquiera me he preparado el vídeo ni nada. O sea, es improvisado totalmente. Así que yo aquí, puesto por Atlético de Madrid. Siguiente partido. Otro partidazo. O sea, esto es brutal. Yo creo que lo veo mejor que partidos como, por ejemplo, el del City, el del Bayern o el del Madrid, ¿vale? Tenemos aquí un Leipzig-Liverpool. Brutal este partido. Yo creo que para mí es el partido más interesante, tío. En cuanto a juego, yo creo que va a ser lo mejorcito, segurísimo. Va a estar muy difícil esto. Va a estar muy difícil. Porque, a ver, el Liverpool en ataque es una locura. Pero tiene toda la defensa ahora mismo lesionada. Sobre todo el tema de Virgil, que se pierde la temporada. Es una baja muy importante. Y el Liga... Banco líderes, el Liverpool, con el Tottenham, pero... No están sacando bien los partidos. Los están sufriendo mucho. Muchísimo, diría yo. Y el Leipzig está muy bien. El equipo de Nagelsmann juega de lujo. Ya el año pasado, por ejemplo, eliminó al Atlético de Madrid en cuartos. Pues, yo aquí, no es por nada. A ver, veo 50-50, es muy difícil elegir. Pero yo creo que va a pasar el Leipzig, tío. Yo creo que va a pasar el Leipzig. Muy ajustado, en un partidazo de loco, tanto de ida como de vuelta. Pero yo creo que va a pasar el Leipzig. Yo es lo que creo. Todo esto de los resultados, quiero que también vosotros me lo digáis en los comentarios. Eso es importante. Siguiente partido, ¿vale? A ver, queremos al Porto de Tecatito Corona contra la Juventus del bicho, de Cristiano Ronaldo. Yo, sinceramente, me da pena que Tecatito Corona siga aquí en el Porto. Porque para mí se merece estar en un equipo ya más grande. El Porto es el más grande de Portugal y demás. Pero es que sé que Tecatito puede dar un salto más. ¿Sabes? Un salto superior. Y para mí, yo lo siento, pero el Porto contra la Juventus, estando en el momento que están Cristiano Ronaldo y Morata, lo siento mucho, pero la Juventus para mí es favorito en este duelo. Para mí pasaría. Siguiente duelo. De aquí quiero hablar, de aquí quiero hablar. ¿Por qué? Porque se enfrenta al Barcelona contra el Paris Saint-Germain, ¿vale? Explico. Neymar hace nada, ha dicho, de que va a volver a jugar con Messi. Básicamente lo ha dejado así caerla. En plan de, no, no, si yo voy a volver a jugar con Messi. ¿Qué quiere decir esto? Imagínate. El Barcelona, Paris Saint-Germain, octavos de Champions, queda eliminado el Barcelona. ¿Vale? ¿Qué creéis que va a pasar en verano? ¿Qué otro equipo puede hacerse cargo de la ficha de Messi? Porque el Barcelona, ahora mismo yo os digo, es imposible, y repito, imposible. Y dicho por los propios dirigentes, ahora mismo, momentáneos que hay en el club, es imposible fichar a Neymar. Y Neymar ha dicho eso. Entonces, ¿dónde creéis que va a acabar Leo Messi? Los dos únicos equipos que pueden hacerse cargo de la ficha tan alta, que cobra unos 80 millones al año, Messi, es uno, el Manchester City, y no creo que vaya a ir ahí. Y dos, el Paris Saint-Germain, que ahí está Neymar. Yo no digo nada. Además, sería como la puerta que Mbappé se fuera al Real Madrid, que Mbappé no ha renovado. Mbappé ya ha dicho un millón de veces que va a querer jugar en el Real Madrid. Yo creo que ya también se le queda muy pequeña la liga francesa a Mbappé. Yo creo que va a ser eso, carambola, en plan de Messi se va allí a la Ligue 1, y Mbappé se viene aquí, a la liga española, al Real Madrid. Eso sí, al Barcelona, a ver con qué suple. Y no es por nada, pero yo doy favorito aquí al Paris Saint-Germain. En esta eliminatoria doy favorito al Paris Saint-Germain. Yo creo que el Barcelona va a ser prácticamente imposible ganarle. Va a ser prácticamente imposible. O sea, el otro día ganaron por la mínima otra vez en Liga. Es que no está bien el Barcelona. Y antes de este partido de Liga, la Juventus le metió un repaso. Que sí, que hubo un gol de la Juventus que no tuvo que subir. Pero es que le marcó otros dos goles más, y le pudo haber marcado otros tantos más. O sea, fue muy superior. Con lo cual, yo lo siento, pero Paris Saint-Germain lo doy favorito en el doble ante el Barcelona. Siguiente partido, interesante también, ojito aquí. Sevilla contra el Borussia Dortmund. Yo no es por nada. Pero esto es un 50-50. El Sevilla es un equipo muy peleón. Tiene un equipazo este año. Ojito, que puede dar la sorpresa en octavos y llegar a cuartos. Tienen grandes jugadores jovencísimos como lo es Kunde. Me parece un central de locos. Luego tiene arriba el tema de Lucas Ocampos. Que este año no está tan fino como la temporada pasada. Pero seguro que vuelve a remontar y se pone ya fino. El centro-campo tema de Rakitic. Fernando, Fernando, que es un muro. Jesús Navas está viviendo una segunda juventud de ahí en el lateral derecho. Es brutal lo de Jesús Navas. Yo no daría por muerto al Sevilla. Y ojo el Dortmund que ha perdido a Haaland. Está lesionado. Que seguramente lo va a recuperar para este duelo. Pero no estará tan en forma. No tendrá tanto ritmo de competición. Pero veremos. Que Haaland no es una mala bestia. Yo aquí voy a apostar por el Sevilla. Pero por la mínima. Por la mínima. Y el último partido. Atalanta-Real Madrid. Dos cosas. Real Madrid. Lo mismo que te hace un partidazo. Como ahora que está en racha. Que lleva tres partidos buenos. Te la puede liar. Como está haciendo todo el resto de la temporada. Sacando los partidos por la mínima. Perdiendo ante equipos. Que dices tú. ¿Qué estáis haciendo? Y el Atalanta es un equipo muy. Y repito. Recalco. Muy ofensivo. Demasiado ofensivo. Ojito al Real Madrid. Ojito aquí al Atalanta. Que puede dar la sorpresa. A ver. Yo en principio. Yo diría que el Real Madrid tiene que pasar. En principio. Pero. No diría sobradamente. No. Yo diría que justo. Yo diría muy justo. Porque el Atalanta. Eso es un equipo muy ofensivo. Ojito con el Papu Gómez. Que no se la lía. A la defensa del Madrid. Que Varane no está bien. Ramos. Sí que es verdad que se nota que. Está otra vez ahí bien. Y demás y todo eso. Desde la temporada pasada lleva bien. Pero. Ojito eh. En la Atalanta. Pero. Yo daría más favorito al Real Madrid. Así que los que pasarían serían. Manchester City. Bayern de Múnich. Atlético de Madrid. Leipzig. Juventus. Paris Saint Germain. Sevilla. Y Real Madrid. Vale. Estos. Ocho equipos. Serían los que irían a cuartos. Ya haré predicciones también. Tema de los cuartos de final. Y como veo. Como llegan a ese duelo. Pero bueno. Quiero saber vuestro. Vuestra opinión. Vuestros resultados. Bueno. Resultados. Más bien los que van a pasar a la siguiente fase. Así que nada. Si os ha gustado. El vídeo. Hade un like. Comentar esto que os he dicho. Quienes veis. Ganadores en los octavos de final. Suscribiros para más contenido. Así. Activa la campana de notificaciones. Muchas gracias a todos los suscriptores. A todos los miembros del canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra gente.